Con la idea de que es comisaria, automáticamente creo que habría que definir qué es un comisario de arte. Para mí es un comisario de arte, es un intelectual que muchas veces lleva años, unos meses de estudio para generar una exposición y creo que realmente la sociedad debe de valorar eso. Como decía antes, creo que la parte educativa en los comisariados también, de alguna manera en el futuro repercutirá a que esa sociedad valore estas nuevas profesiones y valore la aportación cultural que se está generando y el enriquecimiento. Al final todo esto acaba regenerando economía, regenerando conocimiento, entonces es fundamental. Como decía, es importante saber en qué momento vamos a mostrar determinadas piezas de arte. No es lo mismo mostrarlo en Rumar Fair que hacer un comisario en un centro cultural en Guadalajara. Siempre tenemos que saber un poco cuál es nuestro target de público. En este caso yo me he centrado un poco en este sentido. Por un lado, para mí la idea fundamental de comisariar también es la parte educativa. Creo que es muy interesante educar a la gente de una manera lúdica a ser posible para que ese arte sea mucho más accesible para el espectador. El comisario es una idea fundamental dentro del arte contemporáneo ya que es una responsabilidad, una responsabilidad de transmisión de ideas, una responsabilidad de generación de nuevas ideas y de nuevos contenidos para el arte contemporáneo. El comisario es esa persona encargada, ese nexo de unión encargado en generar todos estos factores de contenido nuevos, comunicarse con los artistas y de alguna manera producir nuevos conceptos y nuevas exposiciones. Tenemos que tener muy en cuenta para dónde van a ser mostradas esas exposiciones. Por ejemplo, en nuestro caso, en Rumar Fair, Rumar Fair es una feria de arte internacional emergente. Entonces, bajo mi punto de vista, en las ferias de arte contemporáneo la gente va a divertirse, va a comprar y a lo mejor no es el sitio más adecuado para mostrar una pieza de arte. Por eso se ha generado una idea de espectáculo en torno al proyecto Space Dream, para que la gente participe, colabore y se lo pase bien. Para mí es una parte fundamental, esa parte colaborativa con el proyecto. Visualmente, lo que se ha querido hacer con la exposición Space Dream es recuperar la estética de las Spike Girls. Se ha trabajado con la estética de las Spike Girls y con los conceptos que las se han pedido el promovidas. Earth Power y diferentes conceptos estarán aplicados al dispositivo de Rumar Fair. Con esto también se va a aportar esa parte importante de triunfo. De triunfo en un grupo musical, de triunfo en todos estos conceptos. Va a ser una capa de contenido que va a aportar al proyecto. Cuando empezamos a trabajar con la idea de Rumar Fair, la idea de habitación, la idea de hotel, empecé a trabajar sobre todo con la idea de sueño. Es importante destacar el sueño que muchas veces tenemos en la cama y lo que soñamos, a lo que aspiramos, etc. Entonces empecé a trabajar con una amiga mía que su sueño de siempre ha sido viajar al espacio, flotar, ser astronauta, etc. Ese sueño está trabajado, puesto que ella estudió ciencias físicas y un máster en cosmología, hizo el doctorado en cosmología, etc. Esta chica se llama Yaisa Schmuck-Olero y es la pieza fundamental para la exposición que presentamos en Rumar Fair. Yaisa, como digo, estudió todo eso, se preparó y se presentó a un concurso que casualmente anunció una marca muy conocida de desodorante en España. Ese concurso, el objetivo de ese concurso era llevar a una persona de cada país al espacio. Con lo cual Yaisa se presentó entre más de 30.000 personas, quedó seleccionada finalmente con 20 personas. ¿Cómo consiguió esto? Mediante unas propuestas artísticas, mediante un proyecto artístico muy interesante, y ahí se empezó a desarrollar una creatividad increíble y empezó a hacer una serie de fotografías muy interesantes por diferentes países del mundo, disfrazada de astronauta, etc. Es decir, que para conseguir su sueño, realmente, empezó a desarrollar una creatividad asombrosa. A mí eso como comisario me llamó muchísimo la atención. Lo que hice fue ponerme en contacto con ella y apostar por ese proyecto para que Yaisa pudiera cumplirse el sueño. Me comentó con el paso del tiempo que necesitaba desarrollar un traje para una prueba final, en la que los 20 seleccionados iban a ir a Ibiza a hacer un block jump, que es una plataforma de aire en la que unas cuantas personas saltan. Entonces, las personas saltan luego al mar, ¿no? Entonces, Yaisa no tenía la capacidad suficiente para construir un traje y la puse en contacto con la segunda pieza fundamental de Space Dream, que es Laura González Villanueva, que es una creadora de moda, especializada en moda, es artista. Y entre Yaisa y Laura desarrollaron el traje, un traje espectacular que también se va a mostrar en el proyecto Space Dream. Space Dream está inspirado en el original de Alan Shepard, que fue el primer astronauta que fue al espacio. Y bueno, Yaisa al final fue a Ibiza, saltó en el block jump y tuvo un trágico accidente que la verdad no pudo finalizar, no pudo cumplir su sueño. Entonces, Space Dream realmente es conseguir el sueño de Yaisa, de alguna manera.